¡Suscríbete! ¿Convertiste varios goles, me parece? Sí, sí, está bien. ¿Lugas siempre a esto o para la estudiantina? Sí, no, es mi deporte, así que es lo que... Yo lucho para la chica para poder ganar y salir adelante. ¿La pedís siempre, que te la den siempre para rematar o no? Sí, sí, cómo no. ¿Te gusta hacer esto? Sí, sí, es mi deporte, así que lo hago, lo lucho. A ver, igual, la arquera, ¿cómo te llamas tu nombre? Macarena Cuevas. ¿Y cómo fue? ¿Difícil, complicado? Muy buen equipo, así que difícil, pero bueno, ganamos, así que contenta, nos vamos a festejar. Tapaste mucho, te convirtieron goles. Y es la primera vez que atajo, eh. La primera vez me metieron, todas estas chicas están acá, así que bien, contentísima. Y vamos a ver el nuevo partido, cuándo será, vendremos de vuelta a jugar y a ganar nuevamente. Bueno, ¿son del mismo grado, el mismo curso, son distintas, más chicas, más grandes o somos chicas? Yo de tercero. ¿Y vos? Yo de primero técnico. ¿Y vos? Quinto año, yo soy vieja ya. Esa es mayorcita. Escuchame, y cuéntenos, a ver, ¿cómo hacen para venir, para organizarse, para viajar? Y eso lo organiza la escuela y nosotros venimos en una trafis, que venimos todas las chicas, nos organizamos y venimos. Como se sabe, no es fácil venir a Romana Reconquista, cada vez que tenemos que venir, nos cuesta, pero ya que venimos, ponemos todo el empeño para ganar y ganamos. ¿Y participan en otra disciplina, además del handball, en otro deporte? En voley. En voley. En voley, fútbol, bochate, atletismo, todo. Toda la actividad. Toda la actividad. ¿Y cómo le disfrutan a esto a la estudiantina? ¿Les gusta, está bueno, vienen siempre? Es muy lindo, o sea, es una experiencia más para nosotras. Conocemos más chicas a nuestra edad, chicos, amigos, somos nuevos amigos. ¿Y se puede, además de la competencia, hacer amigos, charlar, conversar? Sí, a veces es difícil, a veces es difícil. ¿Es complicado? Sí. ¿Pero se puede? Sí, se puede, sí, si nos organizamos bien, sí, si no, bueno, le ponemos un poquito de paciencia, así que luchamos para salir para adelante. Bueno, chicas, las felicito y bueno, a seguir jugando y a seguir buscando ganar el torneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.